La Cueca Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, en esta ocasión para invitarlos a celebrar el Día del Cuequero y de la Cuequera a nivel nacional, a celebrarse el 4 de julio del presente año. Esto tiene el motivo de realzar nuestro folclor nacional. La Cueca no solamente es en el mes de septiembre, sino que este evento le da la importancia necesaria a nuestra chilenidad a través de la danza nacional y, por supuesto, de los principales actores, los bailarines, el cuequero y la cuequera. Un saludo afectuoso de Jaime González, alcalde, a cada uno de ustedes.